faro en la noche hola queridos amigos cristovidentes este conversatorio va a ser muy especial porque tengo la dicha de compartir con el arzobispo de lima y primado del perú que no hace más de 30 días era un sacerdote que daba clases en la universidad católica de lima y que acompañaba los procesos parroquiales estoy con monseñor carlos gustavo castillo muchas gracias por acompañarnos gracias muchas gracias estoy muy contento de poder participar con ustedes de esta experiencia el canal tan importante para la iglesia y aprender también un poco de la importancia que tiene tener un canal de la iglesia cristovisiones cristovision para ver el mundo con los ojos de los ojos de jesús monseñor lleva 30 días o 38 días o cuántos son denombrados desde el 19 desde el 25 de enero y con ordenación desde el 2 de marzo 2 de marzo sea nada casi dos meses dos meses usted acompañaba los procesos comunitarios de su parroquia sí y compartía mucho en los procesos de con los jóvenes en la universidad si yo he estado en una primera etapa de mi sacerdocio en un pueblo jóvenes de vicario he estado en la tabla de lurín ligada a vía el salvador que está en la parte sur de lima y después de eso fui nombrado vicario de los jóvenes y vicario de la pastoral universitaria o te llaman encargado de la pastoral universitaria luego de eso eso fue durante el periodo del monseñor agusto vargas al zamora y del monseñor randazo y ya en ese tiempo solo me dediqué a la universidad unos años y después el cardenal cipriani me nombró un párroco de la parroquia la virgen medianera que queda en el antiguo asural de lima es una parroquia muy pobre ahí estuve siete años y luego me nombró párroco de san lázaro que es la parroquia más más antigua que tenía un leprosorio en el siglo 16 y duró hasta mil novecientos treinta más o menos como leprosorio y luego he estado encargado así del trabajo con universitarios y digamos también he sido asesor de la pastoral juvenil a nivel nacional y he sido profesor acá en el itepal ah ha venido al itepal ha pasado por colombia varias veces varias veces son mis patas conocí al papa francisco lo conocí hace un el año antes exactamente el día 19 de de enero del 2018 porque fue a lima bueno en la visita en la visita del papa francisco y le quisimos entregar a la universidad católica unas fotos que hemos tomado de los escritos de rosa de lima de los pocos que quedan que son con dibujos y matices y queríamos decimos con unas buenas cámaras para que pudiera ampliarlos y este ese día lo leí la mano y habló con un ratito brevecito no dije gracias por su valentía y desde ahí no nos veía y no se han vuelto a no 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 hasta ahora bueno me mandó una carta hace poco así una carta muy bonita pequeña en donde bueno yo le había agradecido antes un papelito que monseo larreto le llevo y él me respondió por escrito y este con un trato muy amable y además este deseándome muy buen camino y me dice y reza también por mí por mí que me tengo me ha tocado bailar con la fea dijo así el papa que le tocó bailar con la fea claro que es una manera de decir bueno me ha tocado mucho trabajo mucho problema pero muy bien una relación muy linda a usted lo llama el protocolo de todos estos nombramientos es que el inuncio de perú lo llama y le dice padre necesito de ir necesito que usted venga la enunciatura a comentarle algo y usted ni se imagina que es si él me llama yo me imaginaba algo pero menor digamos no porque primero me dice bueno usted porque no es obispo me dice y yo le digo que voy a saber yo no me toca no me toca corresponderme a mí yo no soy el el que esté encargado eso no me dice porque sería interesante que usted lo pensara y a ver si puede estar en una lista bueno usted vea pero yo le digo sinceramente si es póngame para ayudar y cuando entonces me llama pues pasó eso que yo le digo y cómo es este me dice este no es que es un nombramiento ah me digo y para que para lima para lima y le digo pero será lo que le dije no que para ayudar y no es titular así medio serio y me dice duda todavía entonces vayas a la capilla a que tiene un papel y si le pide al señor que lo ayude y si está de acuerdo firme y le mandó carta al papá pero en la en la en la bula decía que decía no se le dijo mire es para ser arzobispo de lima sino en la no en la burla todavía a no en la es una simple una carta que dice ya ha sido elegido no le dijo no 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 él me la leyó lo que pasa es que yo pensé que era para auxiliar o para apoyar el trabajo no y entonces por eso es que me vio con una cara así entonces yo le dije bueno que será para eso entonces me dice así ahora si no es para titular me dijo como titular no es para primado pucha entonces le dije qué cosa le dije no sé cómo es eso le dije no habíamos quedado en eso y entonces dice no 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 sin duda vaya a la capilla y reze le dijo entonces ahí ya me puse a rezar y me dio un papel y bueno después de una media hora dije bueno ya entonces escribo y escrito al papá se escribe pues una una aceptación por escrito llamarlo y ahí se queda callado porque nadie puede saber eso ah no en silencio absoluto cuántos días 55 días 5 nadie se preguntaba el día 24 porque es el 25 se anunciaba públicamente 24 yo estaba trabajando mis cosas pues estaba ya sabía que se venía entonces tenía que ordenar mis cosas y estaba en la computadora y llega un email a las 4 de la tarde porque creo que las 4 le anunciaban a los obispos y entonces llega el email y dice hemos pasado de un obispo basquebolista a uno ciclista alguno que se le ocurrió seguramente escuchó y lo lanzó así no están empezando a hacer los chismes porque ya escuchaba desde un días anteriores fastidiano pero esta vecino entonces al poco rato sigo trabajando eran las 6 de la tarde llega uno más a las 7 de la noche como 400 así seguido se empezó a llenar de todo el mundo así está saludando diciendo corriendo la voz no en réplicas no y bueno ya el siguiente día es que sale pues porque hice ahí se ha sido porque eso ha sido sabe por qué porque las este como se le dicen a los obispos que comentan a uno y claro el amigo en cambio al siguiente día ya salió en las páginas porque había sido publicado en el vaticano hay algún comentario algún recuerdo de algún obispo sacerdote o familiar amigo que le haya impactado usted cuando 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 lo felicitó le dijo o le dijo algo que como que usted lo lo estrujo como decimos en colombia lo movió bueno el sobre todo fue que el padre padre gustavo me llama y me dice por fin se sabe lo que me ocultaba porque ni él sabía ni sabía yo le digo pero 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 te lo lias o no te lo lias le dije bueno de un discípulo como tú se lo puede no leer bueno le digo mi exavito será para que digamos todo lo que hemos soñado tantos años y que el papa francisco sueña lo podamos realizar con con el corazón y eso sí me impactó mucho no porque él es nuestro padre todos de todos los los buenos este cristianos del perú pues él es un es un padre de verdad no pero fue muy bonito y luego bueno también estaban los amigos los es mis mis párrocos que ahora los han nombrado pues este auxiliares que eran los que me enseñaron a hacer párroco a mí este también me llamaron no fue una cosa una experiencia muy bonita una cosa que vi fue que usted como que el domingo siguiente fue a celebrar a su a su comuna a la tablada a la tablada de lurín a la tablada sí apenas me nombran ellos también me llaman los muchachos no y tendrás que venir primero a nosotros porque tú te iniciaste por acá entonces yo era vicario allá y vicario con los jóvenes en la época del terrorismo estuve tres años con ellos y logramos una cosa muy bonita es unir a todos los jóvenes para por la democracia por la paz y la democracia y en el barrio hubo incursión terrorista y ese movimiento de jóvenes que fueron como ochocientos este unimos a todos los jóvenes del barrio logramos este lo declaramos no zona liberado para la paz porque la declaramos porque el barrio no podía más soportar tres a dos años los chicos no podían soportar estar encerrados por el toque queda pero claro habiendo habido un atentado ahí en el barrio el gran problema era como como restaurábamos la condición que hemos tenido antes no no era vigente para nosotros el toque queda porque el barrio se movía todo el mundo muy bien un ambiente muy tranquilo pero como había incursión pusieron también este toque queda en el barrio ha pasado un año un año y medio y todos los chicos salieron se movilizaron todos y nos juntamos a la policía que había matado un policía y entonces todos los jóvenes pidieron que saliera es que los jóvenes no caben en la casa encerrados pues entonces ellos quieren estar esa tarde y se logró pues se liberó antes antes de que se liberara todo el país ahí digamos no hubo más lo que queda y todo el mundo se ofreció a cuidar no para que no hubiera terrorismo no es común pero si en la historia de la iglesia se sabe de sacerdotes que luego son nombrados obispos si antes en la tradición moderna de la iglesia no es común menos en perú tampoco así eso había sucedido en perú hace cuánto 111 a 111 años cómo fue ese primer encuentro con el arzobispo de mérito con el que el arzobispo que ya era saliente el cardenal cipriano y no fui fui a verlo y me dijo bueno el papá tiene sus ocurrencias entonces bueno tiene que eminencia si tendrá que ser así pues tenemos que este bueno fue amable la verdad es que no hubo mayor tensión un hacha el bueno yo sabes que tengo que obedecer esto no y pero trataremos de que todo vaya bien y hay un tránsito tranquilo y así ha sido no y preparamos la entrevista esa que apareció la idea era justamente poder explicar a los periodistas que hay un proceso de tránsito tránsito que evidentemente tenía que ser distinto en línea pero claro los periodistas decían más pues usted va a cambiar todo no lo vamos a hacer es proceder un proceso de conversión pastoral y eso implica recoger las cosas del anterior pero positivo y además eso es verdad no yo he llegado a haber subispado sin conocer lo que hay no sentido que conozco la vida cotidiana no pero ya la vida de cómo se organizan las cosas eso estaba más más en la base yo y ahora si la tarea es es grande porque una cosa es nosotros decimos una cosa es estar en el de a pie y otras cosas montado en el caballo claro ya también decimos en lima una cosa una cosa con guitarra y otra con cajón estamos con el arzobispo de lima primado del perú monseñor carlos castillo ya volvemos continuamos con faro en la noche monseñor castillo los periodistas siempre pues magnifican las cosas no el arzobispo anterior era de una mentalidad y ahora queremos este que es de otra mentalidad entonces el papá e inmediatamente que cambió esto para que perú fuera mejor a usted como dice como nos dijo en la pasada en la pasada en el pasado segmento le ha tocado ahora hacer esta transición pero nos vemos con con mucha admiración que usted dice hay que valorar lo del pasado hay que hacer una conversión pastoral hay que responder a lo nuevo como ha sido ese tránsito bueno en estos dos meses mi impresión es que por un lado de parte de la gente hay ciertamente un deseo son 20 años de cualquier cosa que esté 20 años siempre es necesario cambiar hay cansancio hay búsquedas hay esperanzas claro quizás sea por por ese cansancio que por ejemplo ha habido mucha recepción también digamos que esas poblaciones de carácter no son tenemos caracteres distintos con su eminencia pero si yo lo quería valorar la siguiente manera no cuando le dije al periodista que es una conversión pastoral también le dije que esto era como una especie de gran retiro y ese es verdad pues porque los acentos puestos digamos los más criticables o más me parece duros han sido las reglas los ciertas meticulosidades que pienso que no eran necesarias pero por ejemplo si ha sido bueno que se hicieran unas capillas de oración para que la gente tuviera momentos de silencio de oración que digamos permitieran un cristianismo más más contemplativo no eso me parece muy bien y creo que la contemplación digamos unida a la acción es es excelente y mucho más si es suscita un espíritu de compromiso no entonces mi tarea es simplemente aprovechar ese tiempo largo de reflexión de oración para que eso se dinamice no otra cosa importante ha sido la incentivación de las de las hermandades de los grupos para mí eso tiene pros y contras no un pro bueno es que la gente ha seguido haciendo grupos en ese sentido muy dinámico ahora en esos grupos de distintos tipos de devociones que hay especialmente el señor de los milagros hay también una cuestión de hacer de los grupos y de las hermandades comunidades y ese es ese es el desafío porque lo contrario sucede que puede pasar que hay algo así como una especie de de religiosidad popular sin evangelización entonces esa es la tarea que nos corresponde evidentemente valorando el que haya un crecimiento muy grande de las hermandades que además son muy de iniciativa popular entonces hay que saber guiarlas otras cosas están ya en torno al a los estudios a la reflexión justamente tiene relación con el asunto de la evangelización yo creo que vamos a pasar un acento menos menos diríamos emocional la devoción y la emoción están muy ligados a una tampoco una cosa racional pero es una cosa razonable si las personas los que el cristiano medio está muy ávido de escuchar la palabra de dios de conocer a jesús de que la biblia sea conocida directamente no sólo a través del catecismo y que a su vez se les enseña a discernir a reflexionar el papa francisco cuando vino le dijo a los jesuitas ustedes enseñen el discernimiento a la gente el aporte del carisma jesuita es el discernimiento bueno, ayuden a que la gente piense déjense de... ayuden a superar para que la gente deje de estar padre se puede o no se puede como pidiendo permiso entonces es un cristianismo fácil si lo dice el padre está bien y si no lo dice está mal entonces no es así tenemos una cabeza, un corazón y una fe y eso hay que dinamizarlo para poder hacer las cosas bien y luego hay... yo creo que está muy pedido por parte de los sacerdotes una economía eclesial al servicio de la pastora uno de los problemas también que ha habido es que a veces organizamos la economía sin fines pastorales entonces difícilmente llega se hace pero se hace lo mínimo eso tenemos que ver un giro tiene que ver en eso demora porque hay que crear una alternativa de economía social que es la propia de las entidades digamos que se desarrolla... que se realizan para el desarrollo humano para el desarrollo espiritual de las personas en donde siempre trabajamos a pérdida porque la ganancia ahí si quiere hablar de ganancia es la... es el ser humano en donde hay que, digamos, invertir el corazón, la vida y en ese sentido creo que nos queda un trabajo muy creativo de ver cómo diseñamos un proyecto económico que no, digamos, que no sea... no desperdicie pero que tampoco, digamos, restrinja tanto el desarrollo de la pastoral creo que ha sido un tiempo un poco, digamos, demasiado orativo en ese sentido, ¿no? Monseñor, en Perú de por sí cuando el Papa estuvo en Lima y hablaba creo que con los obispos una de las... o no sé con quién pero recuerdo que sí dijo ¿qué le pasa a Perú que casi todos los presidentes están en la cárcel? Fue unas palabras muy fuertes pero a la vez también son palabras que muestran una situación bien compleja de Perú pues el presidente Alan García que se suicidó los presidentes que están en la cárcel podríamos pensar nosotros un deseo de hacer justicia y que está bien pero... pero qué pasa con Perú no sólo Perú América Latina y el mundo tiene el flagelo de la corrupción privada y pública pero esa... esa mirada de ahí le genera también a usted un reto por ser arzobispo de la ciudad capital cuando ocurre un mal tan constante en una sociedad en donde es tan constantemente católica nuestra fe se desafía cómo nuestra fe no es capaz de iluminar a los peruanos para que la corrupción se pueda superar quiere decir que básicamente nos hemos dedicado a decir si la corrupción no debe existir que pórtense bien, que no roben pero no hemos llegado al corazón de la fe una cosa es que la gente sea creyente y otra cosa es que la gente relacione su creencia con el deber de ética social el cristianismo medio curiosamente es muy indiferente a la cuestión social o sea por eso es que también es un desafío que somos uno de los países más católicos de América Latina y simultáneamente el país donde más pobreza hay y también donde hay más corrupción quiere decir que hemos convivido es un poquito como sucede en Sicilia o con la mafia siciliana o con la embrangueta o con la camorra es decir, los boss se llaman católicos y salen con la procesión no ha sucedido en la vida sencilla del pueblo pero en algunas partes sí ya empiezan esos boss a querer organizar las procesiones para encubrirse y viene el problema ¿no? ¿cuántos de nosotros sacerdotes permitimos eso? y si intervenimos si intervenimos eficazmente y nos da pena porque muchos de los que están acusados hoy día son cristianos digo la propia amiga mía yo la conozco a Susana Villarán acaba de declarar que es verdad lo que pasó sería bueno que se hubiera adelantado como cristianos porque no tenemos la fuerza inclusive en toda la evangelización y la gente sincera que tiene fe para poder suscitar eso tenemos que investigarlo y superarlo o sea hay que hacer un análisis más profundo de cómo es la presencia cristiana no podemos seguir diciendo el país es católico que maravilla los misioneros hicieron tanto y entonces la gente ha mantenido la fe nuestra fe siempre perdurará pero si no tiene repercusiones la desintonía termina por vaciar la fe o es una fe pues como dice la carta de Santiago ¿no es cierto? la carta de Santiago si la fe no se viene a obras es fe muerta ¿no? estamos en ese desafío y yo creo que nuestra tarea es por lo menos dar los pasitos para enfrentarlo con la mayor profundidad posible yo creo que no es un problema solo de claridad es un problema de profundidad es que en esto hay que tener en cuenta pues sucede también en otros casos ¿no? como en el caso por ejemplo ahora de la pedofilia, del sodalicio ¿no? digamos me da pena ¿no? pero se banaliza mucho el dolor de las víctimas ah no ya se ya le estamos pagando ya le pagamos pues lo que teníamos que pagarle pero después puede ser pagable el sufrimiento de una persona de por vida por un maltrato realizado y hay muchos casos que no son solamente de maltratos digamos de tipo sexual ¿no? hay maltratos psicológicos muy graves ¿cómo se cura eso? ¿cómo se paga eso? ahí tiene que haber una conversión de fondo entonces nuestro cristianismo está realmente desafiado y la tarea más grande que no sé si en seis años se resolverá pero si podemos poner las bases felizmente que Jesús en tres años puso las bases de todo nosotros tenemos seis imagínense todavía se puede se puede continuar la labor de Jesús ¿no? pero si es un reto muy grande yo creo que todos estamos en eso con el clero fue muy bonita la reunión de hemos tenido la asamblea del clero hemos tenido unos 300 para decir bueno nuestra tarea es esta es seria es profunda no es tan fácil aceptemos que no es fácil pero hagamos el intento nos contaba usted un tema que es muy serio y que es del mundo la iglesia y el mundo el tema de la pedofilia del abuso a los menores y a las personas incapacitadas también este es un tema que la gente siempre reacciona diciendo no reaccionan rápido no 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 eso que usted nos dice entonces ya ahora usted como arzobispo seguramente más de una situación tendrá que presentarse en esta línea que que atraviesa pues la misericordia con el sacerdote la justicia la verdad pero también la misericordia y la reacción justa con las víctimas es un tema complejo también en el Perú si 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 sin duda bueno yo primero he empezado porque quiero escucharlos y de hecho empecé a escucharlos ya he visto diversidad de cosas que me han llevado a una pregunta que es la que planteo para que justamente no caigamos en respuestas superficiales que envergadura tiene cada caso para luego establecer que envergadura tiene el conjunto porque en algunos casos es el conjunto que lo han hecho en conjunto las cosas eso que Bartolomé de las Casas llamaba delito insólidum y el caso de algunos grupos es insólidum y entonces se tiene que restituir insólidum y en las Casas decía y cuando es insólidum y se ha hecho daños gravísimos de por vida claro no es cierto y in situ y a sus descendientes es una cosa seria si no nos tomamos el problema en serio banalizamos jugamos con el evangelio entonces la primera cosa es eso escuchar y tratar de formar una idea lo más cercana posible a la densidad y hondura del problema no banalizar tenemos que tomar precauciones contra la banalización que siempre nos coge y claro ayuda mucho la banalización otro elemento y es que jurídicamente hablando en el derecho moderno no hay cosa peor lo máximo de peor es asociación ilícita para el inquir claro pero es muy poco muy poco para un daño que tiene repercusiones históricas y familiares es muy poco las cosas son tan hondas que tenemos que resolverlas de otra manera entonces es que en realidad no es tan fácil entonces ese es un primer paso ahora que pasos pueden seguir me parece que tenemos que empezar un proceso de bueno primero vamos a establecer comisiones de escucha que nos vaya asegurando y viendo la diversidad de problemas que hay una segunda cosa es que tenemos que diferenciar algunos casos que son en casos de menores y de niños eso es gravísimo en cualquier caso personal o colectivo en casos de delitos de personas mayores es una cosa más fácil de resolver aunque siempre puede haber una dominación pero en fin puede haber hasta casos de caídas de una vez en que no debemos ser tan duros hay que ser duros pero no es de la misma manera y hay casos en que no hay casos en que es una cosa ya persistente hay diversidad de casos entonces bueno he tratado ahora con el jefe del tribunal eclesiástico para hacer un proceso más directo más competente más eficaz luego está la aplicación de los protocolos que el papa ya ha aprobado el último documento el último voto propio debe ir también en esa línea entonces estamos aprobando la comisión para que digamos empezar a a tener en cuenta todos los problemas y luego ya las aplicaciones de decisiones sobre todo tiene que tener en cuenta cómo ayudamos a restaurarse a las víctimas que son digamos sufrimientos de largo plazo y la iglesia de alguna manera tiene que acompañar ahora hablando con ellos por ejemplo me dicen Monseñor ahí nosotros estaríamos más felices a que nos den plata que digamos que no hayan ese tipo de instituciones en la iglesia y tienen razón porque ellos están pensando en sus hijos ¿no? o sea que iglesia tenemos que permite que estas instituciones vivan tan tranquilas y y luego si va a ser necesario que podamos establecer digamos algunas medidas locales y alertar y educar a la gente para estar listos digamos para visualizar los problemas hay que educar a las personas también es un trabajo de conjunto que además y lo digo con el Papa además ahora favorece a que los buenos sacerdotes que son la mayoría que hacen bien las cosas y no hacen nada de un daño de este tipo puedan aparecer realmente como la verdadera iglesia pero claro uno daña y nos malogran a todos y todo ¿no? y cuando y todos los que los que hacen el bien no aparece también ¿no? entonces eso hay que educarlo ¿no? y luego en el caso de ambientes de sacerdotes que tienen desviaciones claras yo creo que hay que tomar medidas firmes y serias no se puede hacer yo te tapo tu meta nada de proteger delitos de ninguna manera estos mensajes son muy importantes y volvemos al tercero y último segmento de Faro en la noche Continuamos con Faro en la noche Esto de que es ciclista ahora va a afectar el tema o sea ya no más bicicleta o que va a pasar? Bueno en mi día libre ando en bicicleta normal me pongo casco y ya no me distinguen tanto ¿le tocó trastearse e irse a la Curia de Lima o algún sitio? Sí, bueno a la Curia no he ido hasta ahora pero he ido a visitar amigos a la Nuziatura a veces en la bici este... Y cuando llega ya en la bici el portero de la bici Ah sí, ya me conoce es que creo que fue una vez antes que me llamaron creo que he ido una vez ah no fui a dejar un paquete que tenía que dejarles y sí en realidad bueno tenemos prometido un paseo con los seminaristas que hasta ahora no las he cumplido ¿ya? porque me han hecho una habitación en el seminario para ir de vez en cuando y tengo que cumplirles porque bueno con tanto trabajo no he podido pero a ellos les gusta también la bici entonces vamos a pasear ¿y el paseo cómo es? ¿por todo? ¿por Lima? Bueno ahora Lima es muy turista yo tengo una ruta que quiero enseñarles a ellos porque ellos salen de pasear normalmente pero yo voy normalmente por la... voy a por la Javier Prado hasta... un lugar que se llama... Dazo y en Dazo voy hacia el mar y luego en toda la costanera vamos hasta la herradura y venimos ¿esos son muchos kilómetros? pero son como cuantos pues serán veinte veinte kilómetros no muchos sí no porque yo a veces cuando voy en la bicicleta por ejemplo me he ido hasta... a veces iba más joven ¿no? pero sí he hecho ciento veinte ciento veinte kilómetros sí 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 porque es... salgo temprano y me voy a una playa que hay a cincuenta kilómetros que es muy buena porque es como una piscina grande pero de doscientos metros entonces así uno puede nadar tranquilo ¿no? y después de eso regreso y en la tarde ¿no? y este... pero es un trabajo una cosa bonita ahora para eso tengo unas bicicletas más no tengo una de titanio como alguien dijo tengo una normal y una de... sí tengo una de carretera ¿no? que es mucho más... una montañera ¿sí? y luego tengo otras más de paseo lo que pasa es que se gastan rápido entonces por eso las acumulo pero son bonitas estas son estas este... urbanas ¿no? que son plegables ¿no? y bueno yo en realidad voy en bicicleta en gran parte porque... bueno yo no sabía por qué pero cuando estuve en Roma un hermano jesuita que... el hermano José Luis Ruiz ya murió hermano muy bueno era mi médico y un día me dolía mucho la pierna y me dice lo que pasa es que a ver camina me dice tienes una pierna más grande que la otra y entonces me dice ¿te gustará la bicicleta? sí le digo ¿y cómo sabes? claro es por eso está más libre ah en cambio cuando no camina es diferente ¿no? claro claro lo mismo y te debe usar la natación ahí a la de vino por supuesto le digo y claro también está un poco torcido pero pero está libre ¿no? y el ejercicio lo va cuadrando a uno ah sí claro ahora me doy cuenta que que ahora como uno tiene que hacer mucho sentado o a veces mucho rato de pie eh todos esos días ¿no? eh sí siento de que uno tiene que hacer ejercicio especialmente estiramientos porque si no se va cayendo ¿no? se va cayendo entonces es necesario entonces por eso bueno yo estoy midiendo ¿no? en principio yo lo hago eso mismo me dicen no te van a hacer algo te van a pisar seguridad y todas las cosas y a mí bueno yo no he quedado con seguridad así que ¿cómo haré? no sé ¿no? ahora por el momento no hay ningún problema ¿no? este normalmente estoy viviendo en casa pronto seguramente que ya iremos a la casa arzobispal eh lo que sí veo es que eh es necesario que como obispos tengamos un espacio para ese tipo de cosas ¿no? porque tenemos uno es un ciudadano normal también ¿no? entonces le dije al alcalde que ahora para fiestas patrias eh eh fuéramos todos hasta la plaza de armas para para inaugurar la semana de patria ¿no? entonces estamos ahí pensando está ahí un proyecto porque el alcalde también maneja bici ah que bueno y el presidente también eso que usted nos dice que el papa nos nos ha puesto a pensar pero que parece que todavía no ha bajado mucho el tema de ser obispo de ser sacerdote de ser cabeza de ser líder de acompañar unos procesos ha hecho que muchas veces la autoridad el liderazgo eh se revista de muchas cosas del clericalismo sí de muchas cosas que que hoy pues todavía muchos de nuestros pueblos muchas de nuestras regiones son son agropecuarias y entonces el padre es un gran líder el obispo es un gran líder y eso cae en un clericalismo usted ve que es posible que hoy de verdad esto que el papa lo ha dicho si transforme nuestra manera de acompañar a la gente yo creo que sí eh la única dificultad que encuentro yo es que como hay siempre tareas estas se acumulan y uno se separan sin cierto modo pero no porque quiera separar sino porque hay tareas que hacer que le impiden estar todo el tiempo ¿no? pero por ejemplo si salimos a una parroquia lo mejor es tener una presencia intensa en la parroquia ¿no? o una visita pastoral no una visita formal hace una en la misa se tiene una asamblea luego a ver qué cosas quiere para la iglesia qué dice se debate ¿no? y luego antes de despedirse pues demora una o unas dos horas en dar la bendición a uno por uno porque la gente lo pide y después es un buen trato porque es un trato personal ¿no? eh luego a mí me parece que por ejemplo para eso de la con esto de la bicicleta la cercanía eh yo creo que sí se puede hacer una forma que permita digamos unos espacios donde la gente vea que o sea uno no deja de ser autoridad de servidor ¿no es cierto? eh la vez pasada que me preguntaron yo dije se me ocurrió en el momento el señor Rubis pero le inspiré en el momento porque me dijo ¿qué va a hacer usted desde su desde su trono episcopal ¿no? desde su sillón episcopal entonces yo le dije será desde la oreja episcopal porque le digo usted nos ve arriba y en realidad cuando uno lo nombra como obispo uno baja no sube porque uno se convierte en servidor y el Papa va jamás fue servidor de los siervos de Dios siervo de los siervos el trono ya no queda en las posaderas ya no queda en las orejas claro entonces yo le decía mire este el asunto es que tenemos que organizarnos en una forma de vivir que represente eso entonces ahí hay que ver para que por lo menos yo por ejemplo pienso me han dicho que no porque no va a permitir el Estado etcétera pero el asunto de la seguridad yo no necesito ¿no? salvo pues que me amenacen o una cosa así ¿no? pero digamos la vida tiene que ser muy sencilla y normal ¿no? ahora el de estar todavía viviendo en mi casa me ha ayudado un poco a eso ¿no? la gente toda refiere están felices porque el arzobifo es el barrio y de vez en cuando salen una bendiciosita consellores entonces pero estoy en mi casa trabajando y luego recibo gente ¿no? claro en una casa personal no se puede hacer por ejemplo recibir a los arzobispos a los cita cardenales de otra parte ahí tiene que ser la casa arzobispal ¿no? que es lo que quiero hacer ahora ¿no? pero digamos podría ser que una o dos veces por semana yo voy a mi propia casa a trabajar cosas porque son niveles ¿no? ahora evidentemente nosotros hemos creado un sistema tal que nos separa y nos encierra ¿no? en el Nuevo Testamento Jesús les pone a sus discípulos una chapa oligopistoi ¿ya? esa es una chapa le decimos un pseudónimo él les trata hola oligopistoi les dicen ¿no? ¿ya? ¿qué significa oligopistoi? los exegetas lo han traducido hombres de poca fe ¿no? ¿ya? pero no significa eso oligopistoi primero no hay hombres no dice antropoi oligopistoi dice oligopistoi nada más es un seudónimo es una palabra compuesta por Jesús que seguramente era en arameo y significa élite de la fe o sea creídos ¿ya? manga de creídos grupo y grupito sobraditos grupete de creídos y de sobrados ajá y eso está yo he estado estudiándolo está exactamente en dos textos en el texto de Mateo cuando Jesús empieza a hablar las bienaventuranzas y en el texto de Moisés cuando va a dar la ley Moisés va a dar la ley y Aarón se acerca se separa de la gente ¿ya? y cuando Jesús para listo para abrir la boca para iba a tomar la palabra ¿no? estando sentado sus discípulos se le acercaron ¿ya? y por esa razón si tú lees en el evangelio de Lucas este no hay eso y empieza bienaventurados ustedes pobres acá bienaventurados los pobres de espíritu o sea cambia la bienaventuranza para decirles tienen que hacer una conversión y seguir el espíritu de servir a los pobres y no separarse y en el mismo sermón de la montaña más abajo esto está en esa fuente Q más abajo está oligopistó y que está en Q es común a a Mateo y a Lucas y esto es importante porque la tendencia de nosotros es a separarnos y por eso le dice denles ustedes de comer y no saben no, vayan que se compren ese es el oligopistó y es una especie de aseveración un adjetivo para decir esto hay que superarlo la separación entonces ¿cómo hacemos para estar al servicio sin separarnos? yo creo que el Papa lo plantea muy bien y entonces claro eso requerirá en circunstancias concretas ver qué hacemos crear un principio nuevo que sea siempre lo vamos a aportar no porque hay momentos en que uno tiene que distinguirse por alguna razón pero no es una distinción de poder es una distinción de servicios para servir mejor pero claro eso implica de nuestra parte cambiar ciertas cosas aligerar ciertas cosas tenemos una iglesia con una tradición muy pesada de cosas secundarias ¿no? bueno no voy a decir qué se me hubiera ocurrido al futuro sobre cómo vestirnos y sobre cómo pero una vez alguien me dijo te estás vestido como obrero entonces yo le respondí tengo la impresión de que Jesús era un joven carpintero ¿no? porque me decía que no me vestía pues con toda bueno son cosas que que son típicas de las costumbres y entonces lo que sí es que eso tendríamos que ver una manera de comportamiento que sea signo del verdadero servidor ¿no? entonces como son costumbres todas se pueden rehacer ¿no? no tiene que ser mañana ¿no? pero poquito a poco la imagen del servicio tiene que estar más clara ¿no? y ahí por ejemplo quizás hemos llamado evangelio de la alegría ¿no es cierto? hay que predicar la alegría permanentemente bueno quizás deberíamos tener un uniforme más alegre ¿no? no tan no tan tan oscuro ¿no? tan oscuro ¿no? así es ¿no? algo más sencillo más vivo ¿no? a mí me ha gustado mucho haber unas monjas ahí africanas que se visten de verde todas ¿no? o sea no digo que nos vistamos de verde o digo con la ecología ¿no? bueno así es claro o sea hay que ver son todas cosas que pueden cambiar las culturas cambian en la manera de entender claro las cosas ¿no? y de repente por ejemplo como se vestían los hermanitos de Jesús con Oberol Oberol azul todos ¿no? el signo es la sencillez y la pobreza ¿no? eso es su smoking su smoking es su vestido elegante era ¿no? el vestirse azul ¿no? como los obreros ¿no? son cosas sencillas ¿no? que se pueden ir viendo hay que revisar esas cosas ¿no? usted tuvo la oportunidad de compartir en la universidad y el ambiente de la universidad no es solo un ambiente cristiano es un ambiente ateo un ambiente que piensa de otra manera y que muchas veces también nos interpela porque también el Papa nos ha interpelado acerca de de cómo logramos buscar esos espacios de sentido que hoy la gente ha construido y tienen preguntas y hay nuevas culturas el mundo gay la cultura gay la cultura las culturas ancestrales que quieren sus espacios el deseo de recuperar la el deseo de cuidar la naturaleza gente que tiene inquietudes sobre su existencia realidades de participación de la mujer en los mismos ambientes eclesiales cantidad de cosas que uno diría estas cosas mejor no las planteemos porque de pronto se puede molestar a alguien pero el Papa nos ha dicho esto es tiny y seguramente hoy los jóvenes los que de pronto están inquietos por el proyecto de Jesús cuestionan, interpelan las maneras como nosotros entendemos la moral familiar, la moral sexual todo esto requerirá también sí, porque el asunto más serio en ese caso es que en la intuición humana mora a Dios o sea, Jesucristo se encarnó para que Dios habitara permanentemente y sin separación en el ser humano y entonces la encarnación ya y mucho más sellado con la muerte y la resurrección de Jesús hace encontrar siempre el valor salvifico de lo humano el valor salvifico y espiritual del mundo en el mundo hay mal pero el mundo no es malo o sea, amó tanto Dios al mundo que envió a su Hijo para que estando en el mundo podamos rescatar todo lo precioso que el Espíritu deja en ese mundo y entonces en muchas cosas que hay afirmaciones, modos de ser, de pensar se gesta consideraciones que tienen que ver con la fe y siempre que criticamos al mundo desde la fe diciendo que no es como lo que nosotros pensamos puede ser que sea verdad en algún tema pero que Dios no esté en el mundo, por favor ese es una herejía ahora el valor salvifico de la humanidad que busca todos tenemos vocación a la santidad, todos el ser humano tiene una vocación a la felicidad a través de la santidad en Dios porque nos hizo Dios para él, San Agustín lo dice nos hiciste para ti todos deberíamos tener derecho a decir dárdete a mí me demoré pero llegué porque está en la misma búsqueda de la gente y claro, en un mundo donde hay una crisis evidentemente de visión, de valores, de orden en donde la solidaridad no prima porque prima el individualismo además es la cultura moderna individualista la que lo ha marcado muchas cosas se ven mal pero también mucha gente ha entrado en crisis producto de eso mismo y está buscando y cree que ciertas soluciones son las mejores bueno, pero ahí hay una, por lo menos una búsqueda y todo lo que es búsqueda, todo lo que es humano dice el Vaticano II, tiene que ver con la Iglesia la Iglesia no puede ser ajena a la humana entonces esta idea de que fuera de la Iglesia no hay salvación hay que completarla fuera del mundo tampoco hay salvación o sea, sin el mundo no nos salvamos si nosotros nos queremos que nos salvamos separándonos del mundo estamos hundiéndonos en el infierno no puede haber salvación por separación si por eso Jesucristo se encarnó y perdonó y acompañó hasta el final o sea, el nombre de Yahvé se realiza yo soy el que está siempre con ustedes es Jesús y entonces, ¿qué pasa? eso hace, digamos, crear una Iglesia que está siempre con... tiene a los... el hijo que está siempre con uno en la casa tiene el que se fue y se gastó el dinero en porquerías tiene los que nunca vinieron ni tienen culpa de nada si no entendieron nada tiene los perdidos y los complicados tiene todo por ejemplo, en el modelo de pastoral juvenil que plantea el Papa en la... hay una parte que dice pastoral juvenil popular que es un tipo de pastoral en donde la gente... todos los que me entienden son cristianos o sea, por lo menos no conocen tanto pero son los pandilleros del barrio el cura o los agentes pastoral los reúnen para jugar para hacerse amigos y la vida de la amistad empieza a desarrollarse y poquito a poco se va haciendo entender a Cristo pero no para que vayan a la Iglesia y eso es una de las cosas más lindas que nos dijo en el Perú el Papa que debíamos estar allí donde se gestan los nuevos relatos de la humanidad los pueblos cuando se reúnen esas poblaciones aborígenes originarias que han desarrollado nuevos modos de reaccionar ante este mundo están actualizando las intuiciones fundamentales que son la esperanza del futuro por el contraste que viven con todo el derrumbe de la ecología los mismos los jóvenes que se llevó para nosotros se desvían y forman grupos distintos y sienten distinto hay un proceso de confusión pero ahí también hay el deseo de ser entonces todas esas cosas hay que valorarlas la vez pasada en el colegio que fui me dijeron hay que educar en valores y entonces yo les decía bueno según el Papa hay que educar en valores pero no dice que los valores son los valores que a ustedes se les llevan solamente también los valores que ellos están viviendo educar en valores significa rescatar los valores que ya descubrieron o que están en proceso de encuentro eso requiere una mayor fineza de la misión que tenemos como cristianos y en eso yo creo que el Papa realmente nos da una inspiración muy grande porque nos permite hacer esto va a ir en misión siempre no hacer de la misión algo muy complicado que tienen que ser los doctos es comunicación de la palabra de unos a otros y luego cuando una misión se produce y alguien recibe la palabra o la intuición del Señor luego que se construya una nueva manera de hacer iglesia nuevas formas no es que yo voy en misión para que luego vuelvan y se metan al barroco y al rococó ¿no? entonces ¿no? nos vuelven a todos churrigueras y ya no sabemos dónde ir ¿no? es al contrario vamos y luego con las nuevas intuiciones generamos nuevas formas de iglesia de tal manera que si el futuro que tenemos es muy complejo por lo menos ahí en ese mundo complejo también está el signo de Cristo la imagen mejor es la del Titanic ¿no? no podemos sentir que se está hundiendo el barco y seguir tocando la misma música ¿no es cierto? entonces es el Titanic ¿no? la película no importa lo que hay que hacer es estamos hundiéndonos bueno hay que buscar valsa y aprender a nadar una cosa linda de la primera iglesia es que cuando los hijos bastardos de los de los señores de Roma eran tirados por los hijos legítimos para que no heredaran los tiraban al Tiber la iglesia aprendió a nadar para llevárselos a los hospicios y en la iglesia poderlos hacer valer sus derechos además ¿no? las primeras cosas de la iglesia romana es que aprenden a nadar para saber a los niños que tiraban al Tiber esas son formas nuevas de iglesia ¿no? nosotros estamos nos hemos estancado una imagen que la iglesia es imperecedera y no si es imperecedera pero si se dinamiza no si se estanca ¿no? por eso es que nos crea un cometido grande porque tenemos que variar el que tengamos una tradición no quiere decir que no podamos rehacerla hay que saber hacerlo también para que no sea violento pero para que si sea efectivo ¿no? por ejemplo uno de los delitos artísticos más cometidos en América Latina en Perú clarísimo son los neos ¿no? neobarroco neoclásico claro el neo es no tratar de que no salgamos nunca de la tradición anterior y más bien el espíritu de la tradición nos lleva a crear nuevos artes y podemos inclusive si estamos en una iglesia tradicional hacer un nuevo arte interno para la comunidad que convive en el contexto de los otros pero que celebra en la vida actual moderna de lo contrario nosotros no empalmamos con el nuevo mundo sino que queremos que la gente se ancle siempre en el pasado ese pasadismo nos lleva a ser completamente irrelevantes Monseñor Carlos realmente ha sido una experiencia maravillosa poder compartir con ustedes y seguramente los cristovidentes van a tener muchos temas para compartir en sus familias muchas gracias por recordarnos este ratico muchas gracias también y recuerde siempre que el canal Cristovision es su caso Ramón y la casa de Perú Ramón me siento en casa como don Ramón como don Ramón que lindo muchas gracias Monseñor a ustedes queridos amigos pues que bueno que compartan todos estos temas y que hoy también podemos decir con absoluta certeza gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús en la noche